Si me acuerdo de cuando empezamos, Jorge y yo, me estoy de acuerdo de que justo empezamos a hacer el campeonato de aquí, y resulta que ya con tres, en el primer año éramos once, en esta parte de aquí, que hay un montón de colaboraciones, no había ninguna, hicimos lo como buenamente pudimos, y aquí en el 21, once, es decir, en cosa de dos años, esto mejoró en cuanto a colaboraciones, gracias a mí, que es el teo común, los caserinos, y en cuanto a participación. Y acabo de ver las fotos de los pinchos, y también mejoró mucho en cuanto a calidad del pincho que se hace, en cuanto a colaboración. Esto es bueno, es bueno para nosotros, es bueno para los comerciantes, y es bueno para los que vienen a comer el pincho. Pasaron tres años ya, hay que decir que en las historias deben cinco, o sea, que tampoco digamos, vamos con tantos retrasos. Y el hecho de que cada vez sea más gente, y que estemos todos aquí para presentar esto, quiere decir que tienen una buena roja, gracias a las ayudas que tenemos también de parte de las organizaciones, de parte de las empresas, y al esfuerzo que ponemos nosotros, lógicamente. Y nada más, deciros que hay unos talleres de cocina que son muy interesantes, y que hay, algo aprenderemos entre todos, y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.